Bueno alumnos, aquí nuevamente con Pascal. En este tercer vídeo vamos a empezar a trabajar con lo que es estructuras condicionales. La estructura condicional más clásica de lo que son los distintos lenguajes de programación es una estructura que se conoce como si sucede determinada condición, entonces sucederá tal otra. Quizás de alguno de ustedes que hayan ya trabajado con Excel lo suficiente conocerán la fórmula SI de Excel, que es si se cumple determinada condición sucederá tal cosa, en caso contrario sucederá tal otra. Bueno, en lenguajes de programación formales como Pascal en este caso, también existe un equivalente a las estructuras condicionales. Fíjense que tomamos como base el mismo ejercicio del vídeo anterior, el que pedía que se ingresaran dos valores, luego me muestra la suma de ambos y termina el programa. En este caso vamos a agregarle aquí la estructura condicional. Fíjense cómo vamos a trabajar para lograrla. Nosotros vamos a crear, antes del readln que pausaba el programa, al final vamos a agregar algunos espacios y acá una línea que sea el condicional. El condicional en Pascal, al igual que en varios programas, es if. Como en inglés, el si condicional del inglés, if. Exactamente igual. Bueno, fíjense cómo vamos a trabajar a partir de ahora. Ahora, hacemos un espacio, colocamos paréntesis. Este espacio es optativo, si ustedes quieren dejar el paréntesis pegado, da igual. Y acá van a colocar la pregunta, la condición. Me voy a preguntar, a ver, por ejemplo, podemos preguntarnos si la sumatoria de ambos números es positiva. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a plantear if número 1 más número 2, si la suma de ambos números es positiva, o sea, mayor a 0. Si se cumple esta condición, lo que vamos acá a cerrar la línea. Y vamos a plantearnos lo siguiente. Si esta suma es mayor a 0, then. Entonces, ¿sí? Acá estamos iniciando una nueva línea de texto, una nueva línea de código, que va a dar inicio como a un especie de subprograma dentro del programa original. Presten atención a qué me refiero con esto. ¿Se acuerdan del begin que indicaba el comienzo del programa? Bueno, cuando nosotros declaramos algunas estructuras dentro del programa principal, como en este caso el if, más adelante vamos a ver que hay otras, hay algunas estructuras que crean un subprograma dentro del principal. Entonces, el if es una de ellas. Entonces, puedes plantear if, entre paréntesis la condición, espacio, then, ¿sí? Acuérdense, el then es el entonces en inglés. Entonces, si sucede tal cosa, entonces, sin punto y coma, al final, presionamos Enter. Por una cuestión de prolijidad, nada más que de prolijidad, separo del margen con el tabulador el cursor, y escribo un nuevo begin. Un nuevo begin. Con esto agarro y doy origen a un nuevo subprograma dentro del programa original, que va a ser el que va a estar relacionado con la condición. O sea, si esta condición se cumple, entonces, va a empezar a ejecutarse un nuevo programa con este nuevo begin. Y este nuevo programa, ¿qué es lo que va a hacer si se cumple esta condición? Simplemente va a escribir por pantalla con un write ln, la suma es positiva. Nada más, ¿sí? Simplemente eso. Ahora, después de hacer esto, nada más, va el programa a finalizar. Acuérdense que siempre si hay un begin, luego va a haber un end. Pero este end, como no es el final del programa principal, sino que es de un subprograma, no lleva punto. El end con punto al final es el end definitivo del programa. Este no lleva punto. Bien. Vamos a presionar enter, bajamos de línea. Recuerden que acá abajo teníamos más cosas, ¿sí? Y después de esta línea, miren lo que yo voy a hacer. Vuelvo acá al original. Fíjense que sigo la altura del if. Repito por una nueva oportunidad. Esto es optativo. El tema de los espacios desde el margen, ¿sí? Es optativo. El programa funciona igual. Yo lo hago así por una cuestión de prolijidad. Y acá, ustedes acuérdense de la fórmula si del Excel, que me imagino que ya varios la habrán trabajado bastante. Si sucede tal cosa, entonces hace tal cosa. Pero ahora, ¿qué pasa si la sumatoria no es mayor que cero? Falta verificar eso. Entonces, tenemos que usar esta instrucción. Else. Que en inglés viene del sino. ¿Ok? Entonces, acá lo que vamos a hacer es plantear, si no, que va a ser un write ln nuevamente. Y vamos a poner la suma no es positiva. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá el por qué? Entonces, planteamos, si la sumatoria de estos dos números es mayor que cero, entonces, comenzá un nuevo programa que muestre por pantalla el texto a la suma es positiva. Lo termino. Y si no, ¿sino qué? Esta condición. ¿Sí? Si no, entonces, muestra por pantalla la suma no es positiva. ¿Sí? Si es que esta condición no se cumple. ¿Ok? Bien. Vamos a probarlo. Run. Bien. Ingreso un número. Vamos a poner 3. Otro número. Un 2. Nos va a dar 5 en teoría. ¿Sí? Así que acá tenemos un número positivo. Vamos a probar. Enter. La suma de ambos números es 5. La suma es positiva. Ahora, vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a forzar que sea un número negativo. Vamos a poner menos 8 y 3. Va a ser menos 5. Por lo tanto, negativo. A ver. Enter. La suma de ambos números es menos 5. Y abajo me muestra la suma no es positiva. ¿Ok? Todo esto por el condicional IF. ¿Sí? Si el número 1 más el número 2 es mayor que 0, entonces me va a mostrar la suma es positiva. Si no, else, la suma no es positiva. ¿Bien? Bueno. Vamos a hacer una vueltita de rosca adicional a este programa para ser un poquito más interesante. ¿Ven que yo acá siempre trabajo con número 1 más número 2? Bueno. Si nosotros lo quisiéramos simplificar un poco más, podemos crear una tercer variable que lo que me va a servir es para incluir dentro de ella el resultado de la suma de estos números. Y después, en vez de andar poniendo a cada rato número 1 más número 2, directamente podemos poner una variable que se llame suma, por ejemplo, que ya incluya dentro de ella el resultado de esa sumatoria. ¿Sí? Miren, por ejemplo, declaro una nueva variable acá arriba como entera. Suma. Y acá, después de que yo ya ingreso el segundo número, miren lo que vamos a hacer. Vamos a crear una igualación. Vamos a igualar la variable suma a un nuevo valor. Vamos a ver cómo sería eso. Yo puedo plantear acá que suma va a ser igual a número 1 más número 2. ¿Sí? Bien. Y acá, en donde tengo número 1 más número 2, ya puedo plantear directamente suma. Y lo mismo puedo plantear acá. Suma. Ven que hasta incluso es más prorijo, es más corto. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Run. A ver, acá tenemos un error. A ver. Ya les digo, a ver. ¿Cuál era la posibilidad de error? Acá nos está cantando que hay algún error en esta línea. Vamos a ir viendo. Ya les voy a decir cuál es la posibilidad del error. Bien. Perfecto. Ahora lo vamos a aclarar un poco. ¿Sí? Quédense tranquilos que hay veces que cuando uno ya combina muchos distintos idiomas, lo que charlábamos en el video anterior. Puede ser que cuando yo les esté grabando algún video, hay algún carácter que me confunda de otro lenguaje, pero no se hagan problema. Todo lo vamos aclarando en el mismo video. Ingreso un número. Vamos a poner 8. Vamos a poner 3. La suma es ambos. La suma de ambos es 11. Y la suma es positiva. Lo que yo estuve corrigiendo recién, que me da un error en el compilador. ¿Sí? Si se equivocan en algo, el compilador les marca en qué línea es el error. ¿Sí? Así que ese es un dato muy valioso. ¿Ven que lo único que yo corregí es dos puntos igual? Bien. Esto es porque cuando ustedes igualan en Pascal una variable nueva a otra cosa, lo van a hacer con el símbolo dos puntos antes del igual. ¿Sí? Ven que yo acá estoy diciendo que la variable suma, que la tengo creada acá arriba, va a ser igual, va a ser equivalente a la suma de las dos variables anteriores. ¿Sí? Dos puntos igual. El dos puntos igual es cuando ustedes le asignan un nuevo valor a una variable. ¿Se entiende? ¿Por qué hice esto? Porque declarando el resultado ya acá, me ahorro de tener que escribir acá, número 1 más número 2. Imagínense ustedes que tengan la suma de 4 o 5 números. Declaran directamente una nueva variable que sea equivalente a esa suma de 4 números y después se evitan de acá de tener que poner número 1 más número 2 más número 3 más número 4. Es para una cuestión de prolijidad y de simplificar el trabajo. ¿Sí? Bien. Fíjense que yo ya utilicé la variable suma acá, la utilicé acá y es más práctico. ¿Sí? Igual es equivalente a lo que hicimos antes, pero es mucho más práctico. ¿Sí? A ver. Y si yo quisiera combinar esta variable con alguna operación, miren acá. Podemos plantear que la suma de ambos números multiplicada por 2 es... Y acá entonces, ¿qué haríamos para el resultado de esta suma? Obtener el doble. Con el asterisco por 2. ¿Sí? A ver. Y acá vamos a... Esto dejarlo igual, ¿eh? Porque acá lo que me va a estar verificando es la suma, no la suma duplicada por 2, ¿eh? Bueno, duplicada por 2, valga la redundancia, ¿no? La suma por 2. ¿Sí? Acá el condicional lo que verifica es la suma, no la suma multiplicada, ¿eh? Así que todo esto se va a mantener igual. Vamos a ver. Run. Vamos a poner un número. 9. Y acá vamos a poner... Menos 4. Sería... La suma de ambos números multiplicada por 2 es 10. A ver. Acá que vamos a tener... 9 más menos 4. ¿Cuánto nos va a dar? Ok. 5. Perfecto. Sería 9 más menos 4. Sería lo mismo que 9 menos 4. Por lo tanto, 5. 5 por 2, 10. ¿Sí? Perfecto. Nos dio bien. ¿Y la suma cómo es? Positiva. ¿Sí? Porque recuerden que la suma era 9 más menos 4. Por lo tanto, sigue siendo positivo. Es un 5. ¿Se entiende? Pueden combinar variables con multiplicaciones, con restas, con cualquier tipo de operación. ¿Sí? O incluso una variable más otra. No hay ningún problema. Siempre recuerden que no iría entre comillas. Lo que va entre comillas en un gruaitln es simplemente los textos. ¿Ok? Bueno. Espero que las estructuras condicionales con el if y con el else haya quedado claro. Que se vayan poniendo un poco más cancheros con el uso de variables. ¿Sí? Dentro de un gruaitln. En el caso de que tengan que igualar una variable equivalente a otra cosa. ¿Sí? Como hicimos acá con suma dos puntos igual. ¿Sí? Bien. Practiquen, practiquen y no se cansen de practicar. Así ya se van poniendo bien cancheros. Así que nos estamos viendo pronto. Y cualquier duda, pregunten en clase o aquí en los videos. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!